¡Váganse a trabajar, saquen sus notas! Aquí el que tenga las exclusivas soy yo y esa es la regla. Ahora sí te gusta. Por eso no hay que acabar p***o con nadie. Y dejar que los demás platiquen. ¡Uah! Tómalo con calma, ¿no? O sea, todos nos quedamos... Piero de qué está pasando. Presco una disculpa a la audiencia. Esa fue la gota que derramó el vaso. La periodista Ana María Alvarado renuncia tras sus dimes y directes con Gustavo Adolfo Infante. Sin embargo, los ejecutivos de Imagen TV no la dejan ir. Fuentes cercanas aseguran que Ana María Alvarado está hasta la coronilla de las actitudes tan prepotentes del autodenominado periodista de las exclusivas Gustavo Adolfo Infante. Pues él simplemente la menosprecia al aire. En una emisión pasada, Gustavo Adolfo Infante se fue en contra de sus compañeras asegurando que ellas siempre estaban en contra de las notas que él daba. Además, le señaló a Ana María que ella jamás en su vida había dado a conocer una exclusiva. situación que hizo que Ana María Alvarado se pusiera roja como jitomate. Muchas personas notaron en ese incómodo momento que Ana María estaba a nada de llorar pero de los sentimientos que se estaba guardando pues su propio compañero de trabajo estaba en su contra. En esa emisión, Gustavo Adolfo Infante no se cayó absolutamente nada. Los dimes y directes no se hicieron esperar y todo quedó grabado en la televisión. Y es que tras justificar y dar a conocer su propio punto de vista Ana María dijo que ella estaba harta de Gustavo Adolfo Infante y dijo, sin contratiempos, que ella se quería ir del programa. Esta situación fue demasiado delicada pero los altos mandos de Imagen TV lograron convencer a Ana María para que recapacitara y no renunciara. Ellos le dijeron que le darían la instrucción a Gustavo Adolfo de que otra vez, en pleno programa en vivo, él tenía que disculparse con sus compañeras y así lo hizo. Pero muchos aseguraron que esas disculpas no fueron nada honestas y que realmente Gustavo Adolfo se disculpó más con el público que ni con sus propias compañeras. La polémica, por supuesto, no acabó ahí ya que a través de redes sociales los dimes y directes continuaron luego de que Gustavo Adolfo minimizara por completo a Ana María Alvarado diciendo en pocas palabras que ella no era una verdadera periodista. Ana María se salió de sus cabales pero sus jefes la calmaron bastante tras prometerle que Gustavo Adolfo Infante lo arreglaría. Y es que como lo mencionaron varias personas en redes sociales las disculpas, entre comillas, de Gustavo Adolfo solo duraron unos cuantos minutos que él estaba bastante serio, nada arrepentido y que después continuó el programa como si nada. A lo largo de los años, Ana María se ha logrado ganar el cariño del público pero en esta ocasión Gustavo Adolfo y sus advertencias la sacaron de sus casillas. Y es que una cosa es que el público se ponga en contra de la periodista pero que lo haga su propio compañero de trabajo. Le sorprendió demasiado a Ana María por lo cual le dijo a los ejecutivos que ella no tardaba en renunciar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.